El mar de estrellas El mar de estrellas El mar de estrellas El domingo de la aldera Hoy en España ya habrá Y en España ya en el mundo Otra fiesta de marroco Que la fuerza de salvó Hoy en España ya habrá Y fuera de sus fronteras Día de las espaldas El domingo de la aldera Hoy en España ya habrá Y en España ya en el mundo Otra fiesta de marroco Que la fuerza de salvó ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!